¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro nuevo video para el canal Y hoy les voy a enseñar Cómo jugar con tus amigos Cómo añadir tus amigos en Minecraft P Es decir, Minecraft de celular Este truco funciona tanto como para Android Como tanto para iOS Así que si tienes un iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi Lo que sea, te va a funcionar este truco Bueno, no es un truco, es más que todo Cómo se hace, lo primero es que aquí en la esquina Abajo izquierda, te va a aparecer Te va a aparecer registrarte O sign in Lo vas a hundir Y ahí te va a poner a A crear tu cuenta de Xbox Tienes que poner tu mail Tienes que poner tu mail Poner tu contraseña, te creas tu nombre De jugador Unos pasos ahí Tu contraseña, después confirmas tu mail Y ya, no lo quiero hacer esto Porque no quiero mostrar mis datos personales Después de hacer todo eso Ya se te va a colocar tu cuenta Por ejemplo, yo me puse Crushed Pencil Bueno, yo no me lo puse El juego me lo puso Automáticamente Y después te vas a meter aquí A jugar Amigos Añadir amigo Poner Gamer Tag Y ahí vas a buscar tus amigos Muy fácil y muy sencillo Pero tienes que recordar De que tu amigo también tiene que tener La cuenta de De Xbox Y Algo muy muy importante Es que Tienen que tenerlo Actualizado Actualizado La versión más actualizada posible Porque si no No van a poder jugar con amigos Si tienes una actualización Pasada No vas a poder jugar con tu amigo Entonces Lo actualizas Y haces los pasos Que te acabo de decir De Sign in Tu nombre Tu tal tal Creas tu cuenta Jugar Amigos Añadir amigo Buscas el nombre de tu amigo Y vas a unir Añadir Después Para invitarlo Ponle tú Que yo quiero jugar en este Mi mundo Le esperamos que cargue Y ya cargó Ahora Ahí te metes a Pausa Invitar Al partido Y ahí te va a aparecer Todos tus amigos Pero te va a aparecer Los amigos online Después unes aquí Pone tú que quieres invitar a todos Mandar invitación Y los invitas Y Y ya Si estarías jugando Con tus amigos Ya otra vez Normal Y entonces ellos Se van a unir ahí Y ya pues Se ponen a jugar Normal Minecraft Lo que sea que quieran hacer Esto es Como Como Jugar con tus amigos En Minecraft En Android Y iOS Y es muy muy efectivo Bastante rápido La verdad Yo recuerdo que Cuando yo jugaba a Minecraft Para jugar con amigos Era algo Diferente y más complicado Ya que teníamos que tener Una distancia de menos de 15 metros Porque si no No se podía Incluso menos Porque yo recuerdo Que si yo estaba en el segundo piso No podía jugar Con mi amigo del primer piso Así que Bueno Pero ahora esto Está más que solucionado Hace Me imagino que unos años atrás Y solo tienes donde ir a jugar Y añadir Invitar a tu amigo Y lo puedes hacer Incluso si vive en otro continente Y bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido Este tip Y déjenme saber En los comentarios Si les ha servido Y ya Aquí les voy a dejar Dos videos De Del control Del IP A 9090 Y también les voy a mostrar Como me fue con el Minecraft Bueno yo me despido Chao Chao